En el momento en que los libros, los corazones a mi niña y a su segundo fallieron disparados, locamente enamorarse y nada los detuvo, terminaron entrenándose Tras el amor, pasate en el planeta Porque como te quiero, nadie te queda Porque como te amo, nadie te ama Porque como me besas, nadie besa a nadie Tras el amor, pasate en el planeta Porque no hay razones para que se muera Si amor tiene el deseo, está de finito Está brindado con tan miedo, en el oído Con la coca de un destino, en la luna, en la luna Esa muñequita, toda el tiempo la he dado A mi vida la luna Porque como te quiero, nadie te queda Porque como te amo, nadie te ama Porque como me besas, nadie besa a nadie Tras el amor, pasate en el planeta Porque como te quiero, nadie te queda Porque como te amo, nadie te ama Porque como me besas, nadie besa a nadie Y así nadie besa a nadie ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Como papá traes por tu cara bonita Por cuanto buena con tu dulce compañía Por que me ha regalado la mejor mujer del mundo Y por que nuestras vidas me partitan solo un corazón Nací un amor, no hay nadie que te quiera Por que como te amo, no hay nadie que te quiera Por que como me besa, nadie besa a nadie Nací un amor, no hay nadie que te quiera Por que no habrá razones para que se muera Nací un amor, tiene tendencia, está definido Está brindado contra el miedo El miedo, el miedo, el miedo Nací un amor, no hay nadie que te quiera Por que como me besa, nadie besa a nadie Nací un amor, no hay nadie que te quiera Por que como te quiero, no hay nadie que te quiera Por que como te amo, no hay nadie que te quiera Por que como me besa, nadie besa a nadie Por que como me besa, nadie besa a nadie Nací un amor, no hay nadie que te quiera ¡Señor! ¡Eso! ¡Gracias!